por escrito y fundamentada con evidencias fotográficas ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que éste a su vez inicie una investigación y dictamine su factibilidad. Si el dictamen es favorable, se informa al solicitante y será el propio personal de servicios públicos del municipio los encargados del retiro y también en su caso se otorgará el permiso para que el propio ciudadano tale el árbol, si así lo desea. En caso de que se proceda, los ciudadanos tendrán que realizar una donación mínima de 5 o más árboles de 1,20 m de altura de algunas especies específicas como lo es el ciprés italiano, la bugambilia, pino, cedro y limón. También el número de ejemplares como las especies solicitadas por el Ayuntamiento Capitalino serán dependiendo del grosor del tronco, la edad y también la especie del mismo. En el caso de reportar una tale ilegal, es decir, que no cuente con el permiso respectivo, se pone a disposición el número que está apareciendo en sus pantallas, 92.3, 94.21, extensión 16.40 del Departamento de Ecología. Las personas que sean sorprendidas, infragantes y realizando este tipo de actos ilegales serán acreedores a una sanción.